¡Hola amigos y amigas de YouTube! El día de hoy les mostraremos qué documentación tendrás que llevar para poder recoger tu tarjeta bienestar en el programa Escuela por Escuela. Si no pudiste asistir a tu cita para recoger tu tarjeta del bienestar en el primer periodo del 1 al 28 de febrero, la coordinación de becas comenzó el programa Escuela por Escuela, en donde asistirán a tu plantel para hacerte la entrega de tu tarjeta del bienestar. Recuerda que cada semana hay una nueva programación, así que si todavía no te suscribes o todavía no nos sigues en nuestras redes sociales, te las dejamos en la cajita de descripciones. Si tu plantel educativo se encuentra en el periodo de atención publicado, revisa muy bien la documentación. Si eres menor de edad, es indispensable que te acompañe tu madre, padre, representante, hermana o hermanos mayores, tutor o auditor, para que puedan entregarte tu tarjeta. La documentación para menores de edad es la siguiente. Una identificación puede ser credencial escolar, constancia de identidad demitida por la autoridad competente, pasaporte, documento migratorio, credencial con fotografía de servicios médicos de una institución pública de salud o seguridad social. El segundo requisito es un comprobante de domicilio no mayor a tres meses. Ahora, para mayores de edad, una identificación oficial y un comprobante no mayor a tres meses. Aparte de estos requisitos, tendrás que llevar una impresión o una captura de pantalla del mensaje del apartado Recoge tu tarjeta en el buscador de estatus y presentarla con la documentación. Estos son los documentos que tendrás que llevar para poder recoger tu tarjeta del bienestar en el programa Escuela por Escuela. Esperamos que este video te haya servido. Si es así, dale like y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Adiós.